El procedimiento quirúrgico busca devolverle la esperanza de visión a un niño de tan solo 12 años. A quien llamaremos Joel, se estaba quedando ciego. Que a veces por lo que no podía ver bien, entonces él no podía hacer sus tareas, pero mi esposa ya ha estado siempre que se iba a ver en el colegio. Hace dos años Joel fue diagnosticado con queratocono, una patología que requería de un trasplante de córnea. Tiene un problema de córnea bilateral, no solamente es de un o solo ojo, sino es que el otro ojo estuvo a tiempo para poder realizar crosslinking y colocación de anillos. Y en el otro ojito progresó mucho, que llegó un adelgazamiento, que tuvo una perforación. Él ya tuvo una cirugía anterior de un recubrimiento y esta fue una cirugía que ya ameritaba hacer un cambio de córnea. Tras un año de espera, la unidad de trasplantes le dio la buena noticia. Se consiguió una córnea para el pequeño. Bueno, la cirugía fue todo un éxito, no hubo ningún problema. La córnea que recibimos por parte del banco de tejidos estaba en muy buen estado. Fue una buena córnea de un buen donante. Claro está que un niño de 12 años y para un trasplante también tiene un riesgo más alto de un rechazo que un adulto. La operación, realizada en el quirófano del hospital Carlos Anra de Marín de Líez, duró algo más de tres horas. Es el primer trasplante de córnea pediátrico que se hace el día de hoy. Lo principal es la relajación neuromuscular, porque el niño no puede moverse durante la cirugía. Gracias a Dios ahora y al seguro también y a la doctora que le operó ahorita el ojo, gracias a ella mi hijo va a recuperarse. La recuperación podría tomar unos seis meses. En el hospital destacan la importancia de mantener la condición de donantes en caso de nuestro fallecimiento. Bueno, el trasplante es una alternativa terapéutica para las personas que requieren mejorar o salvar su calidad de vida. Es importante que como ciudadanía tengamos claro que la donación de órganos tiene un fin, que es salvar la vida de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Y eso se da en el momento que uno fallece. Solo en el 2018 se realizaron 17 diferentes tipos de trasplantes. Es importante recordar que estas cirugías salvan vidas. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.